Estás impecable de físico. Estás enterando ya para Julio César. Me faltan como 15 libras, pero... No, pero estás muy bien. Ok, por eso la pregunta... No, no, este, primero quiero hablar con Chávez. Ok. Personalmente, para los detalles y el dinero que se va a recaudar, pues, hacia dónde va y este, porque la verdad que sería algo muy bonito, ¿no? Y, pues, tenemos que hablar de si se va a hacer con careta, sin careta, con ocho onzas, o seis onzas, ¿o cuántas onzas? No, pues, la verdad, no sé quién está mencionando BJ Saunders, porque yo soy el promotor de Canelo, y yo soy el que decide con Canelo, así que BJ Saunders no tiene nada, no hay nada en concreto. Este, eh, y además Canelo lo dijo que estos peleadores están pidiendo demasiado dinero, que no sé por qué. Obviamente, sí, peleando con Canelo vas a ganar más dinero, pero no, 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 que no sean ridículos, porque hay seis oponentes contrincantes que puede pelear Canelo. Así que si tú no quieres esta pelea y estás pidiendo a la luna, pues, para el otro, que sigue, que sigue. Este, porque hay seis, hay seis peleadores, seis opciones, así que si te quieres perder la oportunidad, pues, ni mono. Es, pues, música a mis oídos, ¿no? Claro. Este, y a los fans, porque, porque obviamente, obviamente, mira, un campeón mundial debe que estar peleando tres veces al año. Yo peleé cinco, imagínate. Claro. Sí, sí, sí. Este, y, porque se puede hacer, se puede hacer, así que hay que, hay que aplaudir al Canelo que quiere estar enfrente de sus fans y, 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 y ser algo histórico en su carrera. Claro. Eso, 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 la verdad que.